Nos visita aquí en los estudios Joana Leiva, ella es estudiante de agrimensura de la Universidad Nacional del Nordeste, Facultad de Ciencias Exactas, que está a punto de vivir una experiencia, la verdad, maravillosa y es la única representante por la Argentina. Bienvenida, Joana, gracias por tu visita. Bienvenida, ¿cómo estás? Bueno, contanos cómo, primero, ¿a dónde vas? ¿De qué se trata este evento? ¿A dónde vas? Y, bueno, ¿cómo recibiste esta notificación, esta posibilidad de visita a un país que es nada que ver con el nuestro? Sí, en el mes de diciembre se había lanzado una convocatoria para preinscripción a becas para asistir al tercer encuentro de jóvenes agrimensores de Asia y del Pacífico. Nos había llegado la información y gran parte de Argentina empezó a inscribirse. La convocatoria era a nivel mundial y decidí inscribirme para probar suerte porque por ahí Argentina nunca fue beneficiada con esta beca. Me inscribí en el mes de febrero, me avisaron de que fui seleccionada entre 125 inscriptos. ¿125 de todo el mundo? Sí. ¡Qué maravilla, ¿no? ¿Y cuáles eran las condiciones, los requisitos para que al menos puedas postularte para esa selección? Y básicamente era ser estudiante, podría ser estudiante de la universidad o sino del doctorado de agrimensura. Por ahí lo que pedían era tener relación y trabajar por la carrera. Actualmente yo soy presidente de la Comisión Nacional y Permanente de Estudiantes de Agrimensura a nivel nacional. Por ahí también eso influyó a la hora de la decisión de la gente de Vietnam para elegirme. También pedían cartas, recomendaciones, pedían determinados requisitos, papeles. La parte académica también tenían en cuenta. Así que todo eso fue sumando. ¿Nunca te intimidó que sean tan pocas las vacantes y decir, bueno, porque a veces uno como que se tira para atrás y dice, no, no me van a dar, no tengo posibilidades? No, por ahí esa información, por ejemplo, no la teníamos. No sabíamos cuánto eran los beneficiados con la beca, eso no nos habían informado. Pero por ahí también el miedo era, no sé si sería la palabra miedo, sino que era, por ahí lo que nos decía, nos tiraba para atrás, era el que nunca Argentina fue beneficiada nada más. Nunca, o sea, eso es la primera. No solo del país, digo, única representante, sino que por primera vez Argentina va a estar allí. Sí, sí, sí. Becadas, sí. Becadas, sí. Realmente, bueno, me imagino con las expectativas que va a hacer, ¿qué esperás traer de este Congreso? Traer un montón de información por ahí. La Grimensura en Argentina está avanzando, todo lo que sea la parte de ley catastral se está implementando a lo largo del país. Acá también en Corrientes se está queriendo implementar el certificado catastral. La Grimensura va avanzando a pasos agigantados, pero por ahí la parte tecnológica, el país por ahí no lo tiene con gran facilidad. Entonces, por ahí se puede traer otras novedades de allá, capaz por allá están más avanzados. Y eso nos podría beneficiar, traer más información. Hay temas, por ejemplo, que nosotros no lo vemos. Yo durante vacaciones, a la hora de inscribirme, tuve que sentarme a leer unos temas que no lo... Me imagino que hay un temario previsto, ¿no? Exactamente. Por el lugar de la zona se va a tener mucho en cuenta los desastres naturales, el papel del agrimensor y esas cosas que por ahí nosotros no lo veíamos desde ese principio. En realidad, el que está ahí, el que te escucha, tampoco se imagina la participación que podría tener un agrimensor en este tipo de catástrofes naturales. Que en la Argentina es como que tenemos que empezar a acostumbrarnos a ver, lamentablemente, ¿no? Algunos de ellos. Sí. No quizás de la magnitud que puedan ver ellos o que puedan sufrir, pero sí estar atentos a esos temas. ¿Cuándo va a ser el viaje, Diana? Y yo me estaría yendo el 18 de abril. ¿Cuánto tiempo duran las jornadas y con cuántos más vas a compartir estas jornadas? Digo, de otros países, obviamente, ¿no? Y hasta ahora no me comentaron el número total porque hasta el día 19 de abril va a estar abiertas las inscripciones. Seguramente los países más cercanos van a poder asistir con más cantidad, pero todavía no está el número oficial de inscriptos. El día 18 me estoy yendo, el 20 comienzan las actividades hasta el 26 de abril. Son seis días intensos que vas a compartir con otros tantos estudiantes o profesionales de otras partes del mundo. Exactamente. Bueno, me imagino el idioma que se manejará es el inglés, ¿no? Sí, sí, así es. Así que también es otro de los requisitos, digo, la importancia que tiene para los alumnos de las distintas universidades. Ahora estamos hablando puntualmente de las ciencias exactas y facultad de agronomía de ciencias exactas, pero para poder participar en este tipo de eventos hoy por hoy el idioma es una barrera que hay que superar, ¿no? Sí, sí, ¿no? Y aparte también incluso nosotros tenemos, para pasar a determinados años, tenemos que tener inglés, una prueba de inglés. Así que es como que algo fundamental que se va incorporando. ¿Qué año de la carrera estás? Estoy en tercero. ¿Tercero y son cinco? Sí. Cinco años la carrera. Y ya con esta gran experiencia, ¿no? Sí, sí, no. Una alegría. ¿Cuántos alumnos son más o menos? Bueno, no sé cómo serán en tu facultad, pero digo más o menos con los que compartís habitualmente. Y actualmente la Facultad de Ciencias Exactas cuenta con 198 alumnos de primero a quinto año. ¿De la carrera de agronomía? Agrimensura. Agrimensura, perdón. Sí. ¿Es un número bajo, digo, en relación al resto de las carreras? En realidad es un número normal. Somos muy pocos por ahí en la carrera. Por ahí lo que hace una semana estuvimos en Posadas Misiones con una actividad a nivel nacional que era la Jornada de la Federación. Y se trataba de estos temas y es una carrera que tiene pocos alumnos a nivel nacional. También por eso uno se podría dar cuenta del... Fue un número que me sorprendió, el de 125 inscriptos a la beca. Yo decía, fueron pocos los que se inscribieron a nivel mundial. Por ahí esperaba un número más grande. Y cuando me avisaron yo dije... Fue lo que pregunté, era lo primero que pregunté. Fueron solamente 125. Y me dijeron, sí, fueron 125 y las cuatro becadas fueron ustedes. Son cuatro nada más las becadas. Bueno, la verdad que con cada número que nos das, bueno, más orgullosos nos sentimos, ¿no? Sí. ¿Sos de acá de Corrientes o de alguna provincia del litoral? No, soy de acá de Corrientes, capital. Bueno, Joana, la verdad que qué más decirte que felicitaciones. Espero que sea muy fructífera. Seguramente así será esta gran experiencia. Ya en tu tercer año, con todo lo que te falta todavía por vivir en el ámbito académico, evidentemente a partir de esto seguramente vas a seguir sumando más experiencias y también, bueno, darle como un impulso y también una invitación a otros alumnos para que eventualmente en futuros congresos puedan sumarse a esta experiencia, ¿no? Sí, así es. La idea por ahí es poder incentivar a los chicos que traten de, si existen becas, se inscriban. Siempre está la posibilidad por ahí no tirarse para atrás de que por ahí el país no pueda ser becado. O sea, fue una sorpresa para todos nosotros y una alegría también para la gente de la facultad saber que la universidad va a estar representada en un evento tan importante para la agrimensura. Y, Joana, bueno, además está decirte que te esperamos después de que regreses de Vietnam, nos cuentes cómo ha sido esa experiencia y, bueno, compartirla aquí con todos nosotros, ¿no? Está, está. Muchísimas gracias. Bueno, todos los éxitos, ¿eh? Gracias, gracias. Bueno, hasta aquí entonces Joana, Joana Leiva, ella es estudiante de tercer año de la facultad de agrimensura que va a estar participando de este congreso de seis días en Vietnam, representando no solo a la Universidad Nacional del Nordeste, sino a todo el país. Una de las cuatro becadas, son solo cuatro becas y ella ha sido una de las electas para participar de este congreso.